Pena claro, no hay ningún tipo de reproche para la sanción por parte de Tejera y la posibilidad para Nacional de ponerse en ventaja y dar vuelta al resultado del partido. Bueno, señoras y señores, van todas las miradas para el arco de la izquierda. Le va a pegar Vergisio, mano a mano con Mele. Atención, el duelo entre el argentino y el uruguayo. Vamos a ver quién lo gana, ya lo veremos, ya lo sabremos. 72 de tiempo total, 27 del segundo tiempo. Ahí va, Vergisio, ¡gol! De Nacional, Vergisio, bien rematado contra un palo. Golazo del argentino para que Nacional esté ganando ahora 2 a 1. De vuelta a las agiones aquí en el plan de Nacional 2, Plaza Colonia 1. Derechazo y adentro del goleador del bolso. Penal bien cobrado, penal bien ejecutado. Y Nacional que se pone en ventaja en un partido que comenzó perdiendo. Apareció Vergisio. Vean, 1, 2, 3, 4, 5 pasos. La cruza, le pega fuerte, le pega abajo y acá se aprecia mejor. Mele se tira todo hacia la otra y en el momento que ya se despega del piso, se da cuenta que termina en la red, bien dirigido por parte del goleador de Nacional que ahora está arriba. 148 de Vergisio, partidos de Vergisio Nacional, 78 goles, 13 en lo que va de la temporada 2021.